San Luis Potosí enfrenta una crisis en su sistema de salud debido a la escasez de medicamentos e insumos médicos, lo que ha provocado un paro de labores en el Hospital Central Dr. Ignacio Morón Esprieto. La falta de suministros ha afectado tanto a pacientes como a personal médico, generando así una situación crítica en el centro hospitalario más importante de la entidad. Ante ello, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que su administración está en comunicación con el gobierno federal para resolver el problema de abasto. Les comenté que estamos ya hablando con México. Acuérdense que la farmacia de México es la que surte ya los hospitales. Nosotros ya no surtimos hospitales. Ya es Virmex, literalmente, quien surte ya los hospitales, que es del gobierno federal. A pesar de que el suministro de medicamentos está bajo la responsabilidad del gobierno federal, Gallardo reconoció que de no obtener una respuesta pronta, el Estado podría tomar medidas por su cuenta. Nosotros estamos gestionando para que nos hurtan medicamento. Si ellos no nos hurten en estos días, tendremos que comprar con dinero estatal, siendo que ya los hospitales ya están dados y entregados al INBienestar. Ya no son propiedad del Estado. El gobernador subrayó que a pesar del cambio de administración, no se puede permitir que la población quede desprotegida. Sin embargo, no podemos dejar a la gente sin medicamento y nosotros tendríamos que entrar a ayudar. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.